¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta este comentario En fin, tiene mucha coherencia, muchas faltas de ortografía Por Dios, revísate Ve a estudiar otra vez Vuelve a la escuela Y luego vienes y me escribes un mensaje con más coherencia Y menos faltas Así que bueno, aquí tenemos el primer comentario hater De una persona, como veréis Que no tiene cerebro Daniela Cruz pone ¡Tu puta madre, Natsuki! ¡Muérete! Dios mío, esta persona Yo no sé qué le pasa en la mente No sé cómo puedes desear el mal A alguien que no conoces Pero bueno, yo debería, si fuera tú Iría a un psicólogo que te revise esa cabezota Porque no está muy bien No está muy bien Yo creo que no está muy bien esta persona Debería ir al psicólogo Y revisarse un poco la cabecita Porque eso de desear la muerte a gente que no conoces Ni que está en tu vida diaria Pues no está muy allá Bueno, pues aquí tenemos a Rayan Que dice ¿Cómo se nota que no sabes jugar a Pokémon? Dios mío ¡Qué mal! O sea, no sé jugar a Pokémon Dios mío, voy a suicidarme Por Dios, sabéis muchos que estoy en el canal Para hacer la gracia No para ser la más pro jugando Pero bueno, me encanta Pokémon No estoy jugando por moda, recalco Yo llevo jugando con la Game Boy de color Antes de que, bueno, que supierais vosotros Que existía Pokémon Y bueno, Max Gamer pues dice No entendí mucho el comentario Si era para buen bien, lo siento mucho Y bueno, Esperanza Le voy a dar mi enhorabuena No todos empiezan con un nivel ultra pro Así que imagino que tú también tuviste que ser un nobo en su día Chaval, hay que estar amargado para no dejar a alguien disfrutar jugando Vale, Esperanza Liger Te doy un besito Espero que estés viendo este vídeo Así que un besito y muchas gracias por tu apoyo Bueno, ya sé que mucha gente me apoya Pero en este comentario pues he cogido lo que va siendo este apoyo Así que bueno, pasemos al siguiente comentario Comentario hater Torra perra putiflor Creo que trabajas de prostituta Putiflor Nuevo insulto Dios mío, me veo yo diciéndole a alguien que odio Pues eres un putiflor Es muy bonito, eh O sea, es Yo me sentiría Bueno, de hecho Creo que voy a llorar Porque me han dicho putiflor Es el peor insulto que me han dicho en mi vida Por Dios ¿Por qué me haces esto? Déjame, perra En fin Que trabajas de prostituta O sea, esta persona viene detrás A ver si me prostituyo o no Pero bueno Ya adelanto que no hago esas cosas Lo que hago es hacer vídeos en Youtube Y estudiar Así que poco tiempo tengo para prostituirme Lo siento mucho Creo que te has confundido de persona Y bueno, vamos al siguiente Comentario hater Vale, esta persona es muy inteligente Y encima tiene una visión Una visión que ve muchas cosas más De las que nosotros podremos ver en nuestra vida Y pone Natsuki, hiciste un vídeo donde dijiste Que no se veían tus tetas Y solo quería decirte Por si no te has dado cuenta Que sí se te ven las tetas O sea, en qué minuto se me ven las tetas Como mucho se me va a ver el escote Que es, mirad, lo enseño, eh No tengo problema en enseñar el escote, ¿vale? No tengo problema Así que bueno Las tetas es todo esto O sea, yo se lo he enseñado esta parte Así que pocas tetas vais a ver en el canal Lo siento mucho Siguiente comentario hater Vale Mira, esto es uno de los del fanfic Por Dios ¿Por qué no subes un puto vídeo del fanfic? Ya me desuscribí Dios mío, voy a morir Porque sos una vaga Y no haces lo que queremos Haces lo que se te cantan las pelotas ¡Puta! La verdad que es un comentario muy bonito Es lo más bonito que me han dicho en la vida A ver, como sabéis Tengo otras cosas que hacer Aparte del fanfic No estoy aquí para hacer fanfics De hecho, mi canal es de variedad No sé si os habéis dado cuenta Y bueno, pues simplemente Pues esas cosas Hago el fanfic Cuando puedo Y cuando tengo tiempo Porque también tengo que hacer otras cosas En mi vida Que me permitan comer Me permitan sacarme los estudios Y me permitan tener vidas sociales Que la verdad es que lo necesito Estoy aquí encerrada en la cueva Esto es la cueva, ¿vale? Estoy encerrada en la cueva Pero bueno Últimamente estoy saliendo Eso sí Así que bueno Lo siento mucho Adiós señora El tas de suscriptores Me la suda O sea Me dan igual los suscriptores O sea Me da igual la cantidad de suscriptores Sino la calidad de los mismos Así que bueno La gente que me apoya Eso es calidad Y eso es lo que me importa Y eso es el amor que os tengo a vosotros Así que bueno ¡Siguiente comentario! ¡Haita! Vale AgusPlaying Que es también muy interesante Dice ¡Puta de mierda! La concha de tu madre ¿Y tus tetas dónde están? Pues Hijo mío Tengo las tetas aquí colocadas ¿Vale? Las tengo Lo podéis ver Tengo cuerpo ¿Vale? Tengo cuerpo Lo siento mucho Tengo brazos también Tengo manos Tengo ojos Tengo cara Y bueno pues las tetas Las tengo aquí colocadas No sé por qué me lo preguntas Yo creo que deberías revisarte el cerebro Porque no sabes dónde están las tetas Pero bueno En fin No vais a ver tetas O sea en plan En plan tetas O sea en plan todo Eso ya lo veréis en canales Que sean más de chicas específicas Que enseñan tetas Porque sí que hay un montón de youtubers Y twitcheras No sé si se pronuncia twitchera Que van pues enseñando escotes Simplemente para atraer público Yo quiero atraer público No con mi cuerpo Sino con mi mente Y mi personalidad Así que bueno Lo siento mucho Hijo mío No vas a verte Tastas en el canal Y pasamos al siguiente comentario Me pone D Yo supongo que quería decir Sel No intentéis cambiar simplemente Para agradar al de fuera Sino a vosotros mismos Un ejemplo Un ejemplo sería Por ejemplo La persona que se queja De estar gordita Y no hace nada Podrías por ejemplo Ir a un gimnasio O hacer un poco más de dieta Y adelgazar No digo que eso sea importante El ser gordo o delgado Simplemente que si tú No estás a gusto con tu cuerpo Pues hagas algo un poco Para variarlo Y estar a gusto Es muy cómodo estar sentado Observando y quejándote Diciendo en plan de Dios mío Que gordo soy Y no hagas nada Por cambiarlo Si te quejas Y no te gusta Cámbialo Si te gusta ser gordo No lo cambies Simplemente porque Al de fuera le guste Que tú seas delgado Simplemente hazlo Por tu salud Y por tu bienestar Contigo mismo Así que bueno Tras una reflexión reflexiva Y un mensaje motivacional Pues vamos a pasar Al siguiente comentario Este O sea Ha dicho muchas Muchas cosas Puta gilipollas Torra de mierda Puta gorda Puta gorda Mira voy Estoy en pijama ¿Vale? Puta gorda Puta gorda Puta gorda No estoy gorda Estoy normal O sea Tengo mi barrigota Y no me acomplejo De mis kilitos Así que bueno Ya lo he dicho antes Si yo estoy bien Conmigo misma Me da igual Como me ve el resto Encima gorda Pues tampoco tengo Tanta grasa Soy una chica Que está pues Tiene sus carnecitas Pero no estoy gordita Así que Puta gorda ¿Por qué me dices eso? Hombre Dime algo que sea Algo O sea Si quieres insultarme Insúltame algo Que yo tenga Un defecto que tenga De verdad O sea real Y que creas Que puede sentarme mal Que no me sentaría mal Porque es difícil Joderme a mi Me echo muy fuerte Estando en youtube Me echo Las cosas que me dicen Resbalan Y la verdad que Me la suda Y bueno Puta Puta No soy puta Ya lo he dicho No me prostituyo No doy sexo A cambio de dinero Así que Lo siento Puta no Zorra Pues no soy una zorra O sea una zorra Es un animalito Hembra De muy mono Y muy kawaii Así que zorra no Soy un ser humano Y gilipollas Pues mira A veces puedo ser gilipollas Pero me da igual Así que lo siento mucho Angelillo Angelillo Que da angelillo No tienes nada Lo siento mucho Pero no me has ofendido Así que Has escrito Para nada Y me has dado una visita Diego Escobar me escribió En un vídeo Del pinturillo En el que Dibujas a ratón Y me da igual Vale Me da igual Me puso Dibujas Y hueles feo Vale Yo esta capacidad sensorial Para deducir Que huelo mal Yo no sé De dónde lo ha sacado Nunca me ha tenido en persona Y no sé si A través de youtube Puedes captar Los olores De la gente Que hace vídeos Pero bueno La verdad que te admiro Eres un superhéroe De estos que saben Oler a distancia Así que Mis diése Mis diése Y bueno Hasta aquí Lo que van siendo Mis comentarios haters Sabéis que saco siempre 10 comentarios haters Y voy a hacer también Una Algún día Un vídeo de mis comentarios De los que más feliz me hacen O los que me han hecho Llorar de alegría Así que bueno No dudéis en escribir Cositas bonitas También podéis escribir Cosas feas Si queréis también salir aquí Pero me la suda Y bueno Como sabéis Muchos sabéis Que estos haters Vienen sobre todo De una ruptura Que tuve Hace 7 meses O 8 incluso Que no han podido Superar Que yo tuviera Una ruptura Hace muchos meses Pero bueno Lo siento mucho gente Tenéis que Aceptar las cosas Y simplemente avanzar Avanzar en el tiempo En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego Precisuras Chau 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 ch